En la posición de cómo el oficialismo vio las explicaciones que dio el Ministro Heber ayer, recibimos a la Senadora Gloria Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué le pareció la comparecencia del Ministro Heber? El Ministro Heber fue muy claro en sus explicaciones. Tenemos que reiterar que fue a solicitud del Ministro Heber de ser recibido en Comisión General, pero él estaba dispuesto tanto a Comisión General como a la interpelación. Él fue muy claro cuando habló con la Vicepresidenta de la República, con la Presidenta del Senado, y concurrió para dar las explicaciones y fue sumamente claro. Era necesario estas explicaciones del Ministro Heber debido a todas esas insinuaciones, esas medias verdades que vienen circulando. Lo lamentable es que quienes hablan por fuera, realizan insinuaciones con comentarios tendenciosos, no hablaron en el momento que tendrían que hablar, no realizaron las preguntas, lo que damos por hecho de que el Ministro Heber tiró abajo todas esas insinuaciones sin fundamentos, porque nunca, nunca se sostuvo. Eran insinuaciones, supongo, dijo, me dijo, me parece, pero en sí sin fundamentos. El Ministro Heber fue sumamente claro, quedó a espera de las preguntas de los señores legisladores de la oposición, los cuales decidieron no hacerlo, porque van a interpelar con total derecho, están con el total derecho de interpelar, también interpelábamos nosotros, pero es evidente que acá es tirar un poco más el tiempo, porque no hay nada para preguntar, quedó muy claro. El Ministro Heber fue en una posición para dejar muy claro que la policía trabajó y actuó, y actuó muy bien. Fue en defensa de la policía, para dejar clara la actuación de la policía, bueno, ahora en la interpelación el Ministro Heber va a defender su gestión. Ahora en la interpelación seguramente un punto central va a ser la participación del exdirector del Comcar, Carlos Taroco, en esta ayuda apenas de eso, en esa investigación paralela, que según el Partido Nacional fue algo totalmente personal, según lo que dice el Ministro Heber, de Taroco, y según el Frente Amplio, bueno, veremos si tienen las pruebas para mostrar que el Ministro de alguna manera tuvo conocimiento, alguna implicancia, pero quiero ir un poco más para atrás, al principio de este caso y de la actuación del Ministro, cuando se conoció la primera manifestación de Romina Celeste sobre el senador Penadez y la primera acusación, la primera reacción del Ministro fue decir que quería esperar a la justicia, pero que confiaba en Penadez. ¿Se equivocó ahí el Ministro en ese primer momento? Sí, lo primero que tenemos que decir que cuando Gustavo Penadez realiza esa conferencia de prensa, no existían denuncias, porque la señora Romina Celeste fue muy clara, yo no voy a denunciar, lo dijo, no existían denuncias, es decir que en ese momento no habían víctimas, ¿verdad? Era periodístico, lo había dicho en un programa de radio. Un programa de radio, pero no existían denuncias, entonces el Ministro Heber, ¿qué hizo? ¿Confió en quién? En la persona que en ese momento estaba anunciando que iba a denunciar, porque en esa conferencia de prensa, Gustavo Penadez lo que dijo, voy a hacer una denuncia por difamación. Algo que decía Nane, a propósito de eso que usted está señalando, es que si Heber cree que para hacer acusaciones graves hay que tener pruebas, lo mismo debió haber hecho cuando acusó a Romina Celeste de estar difamando a Penadez, cuando claramente no tenía pruebas al punto de que hoy está formalizado Penadez por las acusaciones que hizo Romina Celeste. Yo vuelvo nuevamente a lo mismo, no existían denuncias, no existían denuncias. Pero decir que se lo está difamando va más allá de eso, va a decir que Romina Celeste estaba de alguna forma, de alguna forma no, estaba cometiendo un delito porque estaba difamando... Romina Celeste dice, no voy a denunciar. En aquel momento, en aquel entonces senador Penadez, en aquel entonces senador Penadez dice, voy a realizar una denuncia por difamación e injuria. ¿A quién le tenía que creer el ministro Heber? A la persona que estaba anunciando que iba a realizar esa denuncia. Luego, obviamente, aparecieron. Pero el ministro tiene que creer, ¿es parte de su rol institucional creer? No, no estamos hablando de rol institucional. Yo considero que el ministro allí estaba acompañando a un amigo, una persona de que más de 40 años estuvieron juntos. Yo considero, y después voy a dejar muy clara cuál es mi posición sobre el tema, pero yo considero que yo a un amigo o a una amiga, en la primera de cambio, yo no le suelto la mano. Yo en la primera de cambio no le suelto. Ah, luego, luego que aparecen las evidencias, obviamente, ese amigo, esa amiga me defraudó, me limpió. Lo hemos dicho muchas veces aquí, vamos a reiterarlo una vez más, lo que piense el ministro en su fuero íntimo, que podemos coincidir todos, no entra en discusión. Lo que empieza a ser cuestionable es lo que hace en sus declaraciones a la prensa con su investidura de ministro. Porque uno no se puede quitar y poner la investidura de ministro cuando está dando una rueda de prensa. Entonces, lo que siente en su fuero íntimo, igual que el presidente de la República, es hasta compartible. Ahora, lo que hace en declaración a la prensa, ¿eso no es cuestionable? Yo considero de que no nos podemos sacar las investiduras, pero no podemos dejar de ser personas personas y tener sentimientos. Porque eso nos termina convirtiendo en máquinas, en robots. Acá se manifestó un sentimiento y que le creo a la persona, le creo al amigo. Yo soy senadora de la República. Yo, si le creo a un amigo, le creo a una amiga, lo voy a decir. Lo voy a decir como Gloria, como Gloria Rodríguez que le cree. Ahora, cuando actúo como senadora de la República, no estoy, o como representante del Legislativo, mis declaraciones pueden ser otras. Yo considero, tanto como el presidente de la República que ha demostrado ese don, ese don de persona que tiene y esas bases sólidas de lo que es el creer y de tener, creer en el amigo. Pero Gloria, cuando alguien está diciendo yo le creo a mi amigo, no le cree a la gente que denuncia. Entonces, el cuestionamiento es, ¿es prudente avanzar en ese relato? ¿O es más bien acertado cuidarlo y esperar a que se pronuncie la justicia? Yo les voy a decir algo. En las primeras manifestaciones que se realizaron no existían denuncias aún. Ahora nosotros estamos hablando obviamente con el diario del lunes y si miramos atrás, si se equivocaron o no se equivocaron. Pero mirando con el diario, estamos hablando con el diario del lunes. Gloria, pero lo que pasa es que esto tuvo una consecuencia. Entiendo el razonamiento, pero tuvo una consecuencia y lo ha dicho la fiscal y quedó establecido en la última sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que hubo personas que después de estas declaraciones no se animaron a denunciar. ¿Por qué? Porque sintieron que no les iban a creer. Porque si el presidente de la República y el ministro del Interior de Pique se ponen de un lado y desde el lado de la persona que comete los delitos las víctimas, ¿con qué respaldo van a ir? Primero a la policía, imposible, y después a la justicia. Igual las denuncias se realizaron, pero cuando decimos de que ese temor también fue promovido porque inmediatamente que el ministro realizó declaraciones apoyando, diciéndole, creo a mi amigo, lo estoy a convivir, señor presidente, lo mismo, salieron de la oposición, ay, ahora cómo hacen las víctimas para... También hubo una campaña porque no cuidaron a las víctimas. A mí, si hay algo que me preocupa enormemente, como hoy todos decimos, nos solidarizamos con las víctimas. A las víctimas no se las cuidó, no se las cuidó. ¿Quién no las cuidó? Obviamente, no se las cuidó. ¿Quién no las cuidó? Y voy a hablar incluso de ahora cuando se dice, tenían temor, ¿quiénes fueron los primeros en manifestar? Bueno, las víctimas ahora van a tener temor a declarar. Ya, ya, instalando el temor. Ojo, cuidado. Pero el temor lo instala quien no le cree, No, bueno, es un señalamiento porque quita garantías. Sí, sí, pero también nos ayudó y las investigaciones se realizaron. Hay un sistema creíble, las investigaciones se realizaron. Hoy tenemos a uno de los principales senadores del gobierno y me atrevo a decir uno de los principales senadores que está preso, está preso, imputado, está preso. Es decir, que el sistema funcionó, las víctimas realizaron las denuncias. Tenemos un sistema creíble. no podemos entrar ahora que no realizaron las denuncias por temor a las declaraciones del presidente y a las declaraciones del ministro. No, hoy lo tenés, hoy está preso. Hoy está preso. En un momento dijo que iba a decir lo que de verdad pensaba, qué era lo que estaba guardándose ahí. No, 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 yo no me estoy guardando absolutamente nada. Yo no tengo nada para, no, porque a veces es bueno. No fue en ese sentido, fue que dijo, en un, dijo, llora, en un rato. Pero suspenso. Claro, que no suspenso. Claro, yo generé suspenso porque no quiero que se tome, bueno, la senadora lo que está hablando de que no existen las víctimas y que estuvo todo bien. No es así. Yo estoy, la verdad, indignada con estos acontecimientos. Es la verdad. Y lo tengo que decir. Y lo dije en un principio cuando a mí se me preguntó, yo dije, quiero las garantías garantías para ambas partes. Y resisto archivo, lo dije, garantías para ambas partes. Porque consideré que así debe de ser y así funcionó, y así funcionó. ¿Qué es lo que siento? Tristeza. Tristeza. Acá nadie desconoce que pertenezco al mismo sector y a la misma lista de Gustavo Penadez o imputado por delitos que consideramos aberrantes. No los consideramos aberrantes. Sentimos tristeza, lo conozco de más de 30 años, pero yo traté, interactué, milité, con otro Gustavo Penadez. No con este Gustavo Penadez que hoy lo vemos en los medios de prensa, no con el Gustavo Penadez por los delitos que ha sido imputado. ¿En 30 años nunca nadie se le acercó a decirle, mire, tengo algo que decirle de Gustavo Penadez? Mire, si yo, alguien, nunca nadie se me acercó y de serlo así yo sería cómplice y yo no soy cómplice de delitos, de ningún tipo de delitos. Lo digo, nunca estuve, nunca, nadie nunca me insinuó porque si alguien, aparte nadie desconoce que soy una mujer que he trabajado muchísimo en estos temas y he trabajado en temas que se me han presentado también de violaciones. Nunca salí a hacer prensa, ni nada, he acompañado a muchas víctimas, no de este caso, de otros casos, ¿verdad? Pero, caramba, si alguien se me acerca y me insinúa o tengo conocimiento, yo soy cómplice de una situación muy delicada. Un apunte, no más a propósito de algo que veníamos hablando, no por tener fijación en el tema, pero sí porque me parece importante por lo pronto dejar la información sobre la mesa. La fiscalía, por lo menos estoy viendo titulares porque no recordaba exactamente, la fiscalía toma de oficio, por lo menos veo las noticias de que tomó y que vio a investigar de oficio la acusación de Romina Celeste contra Gustavo Penadez, la toma de oficio por lo pronto el 29 de marzo, sobre fines de marzo. El 21 de abril, estoy leyendo en el observador, hay un titular del observador que habla de que, entrecomillado, creo en la versión de mi amigo, Heber volvió a respaldar a Penadez ante denuncias de abuso sexual y la nota básicamente refiere a una entrevista que había dado ese viernes en primera mañana en El Espectador, el ministro del Interior, donde decía frente a inconsistencias me juego por mis amigos, esa es mi forma de ser, me pueden fallar y si me fallan soy más duro porque me fallaron con una amistad, yo sigo respaldando y creo en la versión de mi amigo la justicia dirá, digo, es verdad, el propio ministro ha dicho, yo hablé antes de que estuviera el tema de la justicia, la primera vez que habló lo hizo cuando el tema no había llegado a la justicia, la segunda vez que habló ya llevaba un mes el tema tomado de oficio por fiscalía y mantuvo esa posición en la seguridad. Y dice, si me falla, sí, sí, si me falla, va a ser más duro, va a ser más duro, pero seguía respaldando a su amigo cuando el caso ya estaba en la justicia, me parece que no es menor en esa explicación institucional que ha dado el ministro. La otra pregunta es, en la previa de la comparecencia cuando tuvieron la reunión de bancada en el Partido Nacional preparando lo que iba a ser la presencia de Heber ayer en el Senado, se manejó que se le había pedido a Heber una señal de solidaridad con las víctimas, ¿eso efectivamente ocurrió así como trascendió? No así, de ninguna manera. ¿Qué fue concretamente lo que pasó? De ninguna manera el ministro Heber siempre manifestó y en la reunión dice yo estoy totalmente de acuerdo con la declaración del directorio del Partido Nacional. Eso él lo manifestó. Es decir que yo estaba presente cuando él dijo estoy alineado con la declaración del directorio del Partido Nacional. ¿No se acordó nada que él tuviera que poner sobre la mesa en la comparecencia de ayer? De ninguna manera, pero si está diciendo que está de acuerdo con la declaración y fue contundente la declaración del Partido Nacional, del directorio no podemos... Solo para cerrar esta etapa de la entrevista y seguir para otra, cuando dijo que no se cuidaron las víctimas ¿se refería al Frente Amplio? Yo considero que se ha utilizado lamentablemente a las víctimas, se está revictimizando cuando... Y es un tema que a mí me preocupa y me preocupa enormemente cuando se hacen esas descripciones, se narran todos los hechos, nosotros tenemos que... Y me refiero al Frente Amplio que se ha basado en la narración de los hechos, en el imputado, porque es en el imputado, pero nosotros no hemos hablado, no nos hemos concentrado en lo que está pasando en el imputado y en la prevención. Yo todavía lo manifesté. En estos momentos, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes pueden estar viviendo una situación como la que vivimos, como la que tenemos? ¿Verdad? Y esto no es de ahora, esto lleva muchos años, esto lleva muchos años. Entonces, las víctimas, como nosotros, tienen acceso a los diarios, a la radio, a la televisión. Sus... Están... Nosotros no sabemos, felizmente, quiénes son. Sabemos los nombres de dos. El resto, felizmente, no sabemos y no tenemos por qué saber. Están en anonimatos, pero existen y se ven y escuchan y reviven por lo que han pasado. Y eso nosotros no lo estamos evaluando y tenemos que pensarlo. Tenemos que pensarlo. ¿Qué sienten cuando ven que están reviviendo hechos que fueron traumáticos? ¿Pero a qué apunta con eso? Que no las estamos cuidando. Que no las estamos... ¿Debería hablar menos del tema público? Del tema sí hay que hablar. No, no, no. No, por eso me pregunto. No, no, no. El tema hay que hablarlo. El tema hay que hablarlo. Pero no tenemos que entrar en tanto en todos esos detalles y... ¿Se refiere a algunas filtraciones, por ejemplo, que ha habido? Filtraciones. ¿Detalles de cómo eran los vínculos y qué era lo que hacía Penadez con... No hay necesidad. No hay necesidad. No, no, no. El hecho hay que hablarlo. El hecho tiene que ser castigado con la máxima severidad. Pero nosotros como sistema político tenemos que pensar cómo vamos a abordar de ahora en más estos temas. Entonces debemos de convocar a las instituciones y a la organización civil para ver cómo abordamos... Porque ahora como que todos saben que esto sucede y está sucediendo. Las últimas declaraciones de Penadez a la prensa antes de que se conociera que iba a ser imputado por 22 delitos fueron no me arrepiento de nada, no cometí ningún delito, no tengo miedo, soy inocente. ¿Usted cree que es necesario que Penadez muestre arrepentimiento, reconozca que cometió alguno de los delitos por los cuales se lo acusa y muestre solidaridad con las víctimas? Yo considero que que si Penadez Penadez niega los hechos, él niega, él dice que es inocente, él lo ha dicho, él a nosotros nos juró por su honor de que todo eran calumnias, si él se mantiene en esa posición sabemos perfectamente que no va a reconocer porque él está enfocado de que es inocente. Eso fue antes de que conocieran los 22 delitos, ahora conociéndolos. Yo no he hablado con Penadez. ¿Pero sería una buena señal que lo hiciera? Yo no, yo, obviamente, obviamente que sí, pero yo no he hablado con Penadez en estos últimos días, no he tenido un contacto, después que él fue imputado no tuve un contacto con él para preguntarle, Gustavo. Pero no lo ve capaz de que pueda tener un gesto de estas características. Yo con el Gustavo que conocí, porque estamos hablando de dos personas diferentes, ustedes me están preguntando por un Gustavo que yo no conozco, un Gustavo que desconozco. Lamentablemente estamos hablando de la misma persona. Pero es una con una doble moral muy grave. Una doble vida. Una doble vida. Gloria, quería preguntarte si teniendo en cuenta todo lo que veníamos hablando y la denuncia de Romina Celeste, que fue la que abrió la puerta a todo esto, porque fue ella la primera que se animó a contar esta situación, ¿no merecía ella personalmente una disculpa? Porque no se le creyó, porque dijo que había difamado, porque la atacó por todos lados, ¿no? Bueno, eso quienes se sienten responsables, que lo hagan. Pero justamente estoy hablando por parte... No, 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 no suya, no suya. Estoy hablando por parte de, por ejemplo, el Ministro del Interior. Bueno, nosotros ahora nos estamos enfocando exclusivamente en el Ministro del Interior. Yo creo que esto va más allá del Ministro del Interior. Acá estamos hablando de... El Ministro del Interior pertenece, porque el Ministro del Interior se lo... Nosotros hablamos sobre el Ministro, porque el Ministro es del Partido Nacional, el Ministro pertenece a la misma lista y al mismo sector del senador Penadez. Acá se realizó una... en la cual el Ministro estuvo totalmente de acuerdo una declaración del directorio del Partido Nacional. Y yo estoy segura que el Ministro llegado el momento y si él lo considera, él va a hacer las declaraciones correspondientes. El Ministro está muy indignado con esta situación y hoy por hoy se está manteniendo porque si tanto se le pedía porque está... Seguramente se dice se equivocó, no se equivocó en las declaraciones que hizo, él ahora se está manteniendo en una línea de no opinar más allá de como Ministro. Llegado el momento el Ministro seguramente va a hablar. Hoy el Ministro si habla va a ser cuestionado. Diga lo que diga, lamentablemente va a ser cuestionado. Si dice bueno, me solidarizo, me arrepiento, ah, mirá qué tarde salió, ah, mirá lo que está diciendo. Considero que el Ministro hoy está en una posición que es la que todos le estaban reclamando como Ministro. Está en esa posición. Él hoy no se ha manifestado y quedó clarísimo ayer en su exposición que él no habló sobre su amigo. Él habló sobre el señor Penadez. Repaso, porque la mencionamos dos veces, obviamente lo dimos en su momento, pero me parece que para repasar lo que decía la declaración del Partido Nacional del directorio en su momento el 11 de octubre, donde a partir de los hechos declaraba la total solidaridad con las víctimas y sus familias con las que comparten su dolor, el máximo repudio y la más enérgica y tajante condena a quien perteneció a las filas de un partido que rechaza y combate este tipo de conductas aberrantes. Nuestro compromiso irrestricto de combatir y erradicar todo tipo de violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes, así como todo tipo de delito de indolección sexual. Pedimos que caiga sobre el imputado todo el peso de la ley. En nuestra institución no puede haber lugar para quienes cometen delitos y deshonran al partido traicionando la confianza de los nacionalistas y su representación. Lo leo porque lo habíamos mencionado. O sea que la solidaridad a las víctimas está dada por adherir a la declaración del partido. Es que nosotros todos Pero no se quiso que hiciera algo explícito. Nosotros todos nos adherimos obviamente a la declaración del partido nacional y obviamente nos solidarizamos con las víctimas como corresponde nos preocupa enormemente no solamente este caso puntual sino otros casos porque estoy segura de que lamentablemente lamentablemente si tuvimos este caso puntual otros casos yo no los conozco pero vamos a tratar de evitarlos y si existen y si existen de visibilizarlos y combatir nosotros hoy tenemos que trabajar muchísimo en la prevención yo ahora nos encuentra el presidente de INAW está creo que en Jamaica en la misión oficial estoy hablando con la institución de derechos humanos nosotros tenemos que realizar una gran convocatoria y abordar estos temas que esto esta situación que se presentó lamentable que nos llena a todos de vergüenza sirva para trabajar profundamente en el mismo y bueno si algunas instituciones hay que brindarles otras potestades para que puedan actuar con mayor precisión lo tenemos lo tenemos que hacer esto no puede quedar en el hecho en el caso penadez y es el caso penadez es el caso penadez es un caso que lo lamentamos y realmente consideramos aberrante pero vamos a trabajar pensando pensando en niños niñas y adolescentes que viven situaciones similares porque lamentablemente nos enteramos muchas veces por la prensa que el abuelo el tío el padre abusa de los niños hoy hablamos porque es un tema de una persona conocida ¿qué aprendizaje le dijo el caso penadez al partido nacional? al partido nacional aprendizaje que nos ha dejado a todos a todo el sistema político y a la sociedad y al partido nacional vuelvo a reiterar nosotros somos un partido que hemos combatido todo este tipo de prácticas a la prueba está en la ley de urgente consideración los artículos que fueron aprobados y que en algunos el frente amplio el 86 quiso quiso derogar nosotros venimos trabajando en este tema no nos podemos olvidar que el actual presidente de la república tres veces en tres oportunidades presentó un proyecto de ley para un registro de violadores que no fue acompañado por el frente amplio es decir que el partido nacional en estos temas venimos trabajando con muchísima preocupación enseñanza lo que nos dejó fue profunda profunda tristeza profunda tristeza ¿por qué el ex director del CONCAR Taroco ayudó a Penadez a fabricar esa coartada o caso alternativo? mire si lo sé no estoy acá es la pregunta que todo el mundo se hace no no tengo no tenemos la menor idea acá hay alguien que estuvo allí alguien que hizo que realizó ese contacto nos comentaba el ministro Heber que él se enteró del tema de Taroco el día que imputaron a Penadez él no tenía conocimiento de esa situación de esa situación que está en investigación está en investigación nosotros confiamos plenamente en la justicia y va a salir a luz va a salir a luz acá no hay misterios esto todo lo tenemos claro que no hay misterios hay conversaciones respecto a cómo prepararse para la interpelación porque ahí hay una dificultad evidente ayer de alguna forma la hacía explícita el senador Domenech tiene una mirada crítica respecto a la gestión de Heber en el Ministerio del Interior de hecho la última vez que fue interpelado no logró el apoyo de Cabildo Abierto no salió respaldado por Cabildo Abierto no salió respaldado por tanto por el Parlamento temen qué es lo que pueda pasar ahí porque es claro que Domenech dijo las explicaciones del ministro ayer fueron suficientes en relación al tema Penadez pero es verdad que tenemos este tipo de críticas qué es lo que puede pasar entonces en la interpelación con ese equilibrio que debe hacer un ministro cuando se enfrenta a una instancia como esa No, nosotros el senador Domenech Cabildo Abierto es parte de la coalición obviamente se trata de un partido diferente y tiene una mirada un tanto crítica lo dejo claro pero llegado el momento obviamente el respaldo para el ministro nosotros no tenemos dudas que el respaldo de la coalición de gobierno el ministro Heber cuenta con el total respaldo porque el ministro Heber ha sido sumamente claro y él lo dijo yo no puedo ser responsable de lo que no sé y al ministro Heber hace mucho que le vienen pidiendo solicitando la renuncia lo que nosotros lamentamos que en un hecho tan tan sensible y desgraciado se utilice para solicitarle la la renuncia a un ministro o acusarlo sin pruebas porque el ministro Heber dijo bueno si hay pruebas a la justicia si hay pruebas a la justicia silencio total senadora otro tema la comisión administradora del río Uruguay han dicho que su hijo fue uno de los que entró a la comisión de algún modo favorecido por su relación usted que tiene para decir al respecto yo fui muy clara el otro día cuando se me preguntó mi hijo en primer lugar yo siempre digo no es un preescolar porque le preguntan dicen su hijo yo acá no hablé con nadie absolutamente nada por eso tengo la tranquilidad de conciencia y me molestó enormemente cuando se habló de clientelismo político él se se presentó frente a una vacante de una de una administrativa es administrativo contratado a término porque se dijo que contratado a término administrativo contratado a término y los detalles obviamente de tienen que hablarlo directamente con las autoridades de la CARU yo no me meto en lo institucional pero sí debo de dejar muy claro muy claro que cuando hablan de clientelismo político no es así y que lo que más lamento es que el ser hijo de es una condena no se reconoce el mérito bueno es el hijo de no puede entrar no entró no es funcionario no es tan planilla de planta pero descubrieron que estaba el hijo de y vamos a decir que está y que entró es por el clientelismo político yo la respuesta que les puedo dar pero con total sinceridad y y sé perfectamente de que no me van a decir ustedes me mintió porque no les estoy mintiendo no es funcionario contrato contrato a término no es clientelismo político y lo que sí digo no condenen a los hijos de lo que desconozco la situación puntual de 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 su hijo más allá de que esta denuncia que se hizo lo que sí es verdad es que en la CARU muchos de los ingresos que se habían dado ahora estaban habilitados a participar de un concurso que en una de las comparecencias de la delegación quedó sin efecto porque se entendía que iba contra los estatutos ¿no? se estaba haciendo un concurso que permitía justamente que algunos ingresos directos pudieran quedar en en planilla eso implicaba un número amplio de funcionarios cuando los estatutos establecían de que tenían que tener determinado tiempo en la administración y eso no se cumplía lo cual llevó en la propia comisión que analizó el tema a que quedara sin efecto ese ese llamado luego de algunas averiguaciones que se hicieron en en vivo digamos en la comparecencia ahí está entonces eso también estaba sobre sobre la mesa bueno ingresos directos vuelvo a reiterar no es el caso de mi hijo ahí está debo dejar claro un llamado para administrativos no es el caso un concurso pidieron currículum porque era justamente era ellos facturan pero no tienen nada que ver no son él no figura ni en planta ni en planilla por eso es bueno que se sepa es muy bueno que se sepan estas cosas porque lamentablemente a veces para tener un momento un minuto de prensa de cámara se habla sin sin preguntar sin asesorarse y en política no vale todo en política no vale todo ahí tenemos que tener tenemos que tener principios para despejarlo entonces él no estaba habilitado de participar en ese concurso que quedó sin efecto si el concurso yo no sé yo no soy no estoy en la interna de la cámara no no como dijo que estaba en la cámara en ese momento no 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 quiero no 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 yo estaba participando en la comisión no porque yo no pertenezco a la comisión de presupuesto integrada con hacienda pero siempre estuve allí lo que digo que si era para ingresos directos no es el caso él no es ingresos directos y dijo esto no es clientelismo entiende que salto grande si lo hubo no no yo no lo sé yo voy a yo quiero opinar sobre lo que ustedes me están preguntando yo el tema de salto grande ya renunció al visu ya interpelaron porque está de por medio justamente la definición que tomó el parlamento en su momento de no solo la renuncia del visu sino también la renuncia del resto de la delegación considero que están renunciando algunos van a renunciar considero que están renunciando algunos ediles considero que están renunciando algunos ediles la otra parte era de la delegación le parece que el resto de los ediles tienen que renunciar considero que están renunciando algunos ediles algunos ediles han renunciado a ser ediles a ser ediles y quedarse en salto grande Claro, porque por lo que leímos en la resolución es, no deben de ocupar los lugares ediles como ediles, pero sí, es mi interpretación, miren que yo, pero sí pueden continuar en Salto Grande. Pero entraron a Salto Grande justamente porque eran ediles militantes del mismo sector político que Alviso. Bueno, eso lo hablaron en la interpelación, eso quedó claro en la interpelación, considero que se están tomando las medidas que corresponden las nuevas autoridades de Salto Grande, no soy yo la que debo hablar sobre el tema, yo no pertenezco a la comisión, pero sí puedo opinar como legisladora, que considero que se tomó con muchísima responsabilidad el tema, el presidente Salto Grande renunció justamente para evitar estas situaciones que se presentaron y esperemos que pronto quede dilucidada toda esta situación. ¿Qué les voy a decir algo? Hay un tema que los reyes de la moralidad hoy por hoy parecen que quieren indicar el camino, que quieren indicar el camino cuando, y yo no estoy justificando, lo que se hace mal, se hace mal, pero vamos a mirarnos también en el espejo cuando está saliendo información de casos muy similares de la oposición, pero como nosotros no estamos para ese tipo de cosas, nosotros no estamos para esa política de chica de estar ensuciando, mencionando en hombres, no sé si es una virtud, un defecto, si es una virtud, un defecto, porque yo considero que, y eso lo digo bajo mi responsabilidad, que nosotros nos quedamos, fue un error, nos faltaron las auditorías, pero obviamente lo que nosotros nos abocamos fue a gobernar, porque encontramos un país con miles de personas en situación de calle, más de 600 asentamientos, y bueno, había que sacar el país adelante, nos llegó la pandemia, y nos dedicamos a gobernar, pero nos faltaron las auditorías, nos faltaron las auditorías. Senadora Gloria Rodríguez, un placer haberla tenido acá como siempre. Encantadísima, y bueno, a veces me invitan la próxima, si vamos a hablar de cosas más lindas, cosas más hermosas, ¿verdad? Y no, no estas noticias que nos llenan de pesar a todos nosotros, porque sé que ustedes también han sido afectados. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, amable.